En lo ocurrido la semana pasada, en el que resultó víctima el señor Hugo Morán, en la vivienda de calle Mitre 1240, en el día de la fecha personal de la Unidad Fiscal número 11, por disposición de la Justicia de Garantías, procedió junto con el comisario Petrizán a allanar dos domicilios, uno ubicado en calle Roca 1853 y el segundo de ellos ubicado en Bravar 2202. En el primero de ellos se encontró, se halló, papeles de la pistola denunciada por el señor Morán, de hecho está titularizada su nombre, la pistola que le sustrajeron, y además chequeras del banco Crédit Cop a nombre del señor Morán. En ese domicilio reside Marco Antonio Ruiz, una persona que fue detenida durante la semana pasada en una causa que tramita ante la UFI de delitos flagrantes, y también en esta causa se está haciendo efectiva la detención de Ruiz. En el segundo de los allanamientos se detuvo a Federico Andrés Martín, también en relación al mismo hecho del que resultó víctima Morán, por considerárselo uno de los autores. En ese domicilio se encontraron fajos con mucho dinero en efectivo, entre esos fajos uno de ellos fue reconocido por la víctima, porque estaban conformados de una manera particular por euros, dólares y reales. De modo tal que la víctima presente en el lugar reconoció ese fajo, además de reconocer el modo de agrupar el dinero. También se secuestró el lugar una medallita de la Virgen de San Nicolás que fue denunciada como sustraída la semana pasada por Morán. ¿Podría determinarse o podría plantearse la hipótesis de que una misma banda estaría cometiendo los mismos hechos en diferentes lugares? Seguramente una misma banda cometió más de un hecho. Lo que no puedo decir es qué bandas son las mismas, hasta no tener un elemento objetivo, sobre todo porque siempre actúan a cara cubierta y con guantes, y en algunos casos, como decíamos recién, con protecciones para evitar dejar huellas. Uno puede aventurar y especular, pero hasta que no haya un elemento objetivo que permita vincular un hecho con el otro, la verdad es que sería poco serio hacerlo. Pero sí podemos decir que seguramente estas dos personas, dada la experiencia y la forma de manejarse al momento del hecho durante la semana pasada, estas dos personas que acabo de mencionar, Ruiz y Martín, tienen algún otro hecho cometido, y no sé si será alguno de los recientes o de más antigüedad, pero lo cierto es que lo que esperamos son resultados como estos, en el sentido de pruebas firmes que permitan allanar y detener a los posibles autores.